Comenzó la Copa Libertadores y en este vídeo te traeremos todas las predicciones para casi todos los partidos que se jugarán durante esta semana. Cabe destacar que nosotros no podemos ver el futuro por obvias razones, probablemente nos podríamos equivocar en este vídeo. No olvides también de suscribirte al canal que subimos vídeos todos los miércoles y domingos sobre reacciones, partidos, análisis y predicciones como ahorita. Ya estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. El primer partido que se jugará este martes será entre Barcelona y Flamengo. Barcelona viene de empatar 1 a 2 contra Junior y Flamengo viene de perder 5 a 0 contra Independiente del Valle. Creo que el hecho de haber perdido 5 a 0 puede ser un factor determinante para que los de Flamengo se motiven y vayan a ganar, pero Barcelona tampoco es que sea un equipo muy fácil de vencer. Así que creo que lo más probable es que termine en empate o a favor de Barcelona porque Flamengo ahorita está pasando un mal momento. Otro partido interesante es entre Binacional y River Plate que también se jugará este martes. Este partido la verdad no creo que lo vaya a ganar Binacional, estoy muy seguro que lo va a ganar River Plate y tal vez puede ser que sea una goleada más aún con Aldair Rodríguez que se ha ido de Binacional y era su goleador. Así que yo creo que este partido River Plate se lo va a llevar sin ningún problema. Otro partido que se viene es el Estudiantes de Mérida que le ganó Alianza Lima y por cierto tenemos una reacción en el canal, si no lo has visto anda míralo ahorita, contra Nacional de Uruguay. Este partido creo que lo va a ganar Nacional de Uruguay que ahorita está puntero y el anterior partido le ganó a Racing 1 a 0 y lo más probable es que este partido también pase lo mismo, que Nacional siga puntero y se lleve estos tres puntos. El mismo martes también jugará Sao Paulo contra LDU de Quito. Este partido creo que lo va a ganar Quito porque apenas le pudo ganar a Binacional 1 a 0 y Sao Paulo empató 2 a 2 con River Plate que es un equipo muy difícil de vencer. Es por esta razón que yo creo que Sao Paulo tiene todas las posibilidades de ganarle al equipo de Quito. Guaraní contra Palmeiras también jugarán un partido interesante. Palmeiras viene de ganarle 2 a 1 a Bolívar y Guaraní viene de ganarle 4 a 1 a Tigre. Este partido será interesante también porque Palmeiras creo que no tiene tanta continuidad y por esta razón creo que lo más probable es que lleguen a un empate porque ahorita Guaraní está pasando por un buen momento debido a la goleada que le metieron a Tigre. Alianza-Lima contra Racing. Lo más probable es que en este canal vaya a ver una reacción el día que se va a jugar el partido, que es el miércoles, así que suscríbanse si es que quieren ver la reacción a ese partido. Y bueno, mi predicción para este partido, cabe destacar que yo no soy hincha de Alianza, en este canal somos hinchas de tres equipos y respetamos a los tres equipos que son la U, Alianza y Cristal. Pero bueno, mi predicción para este equipo es que yo creo que Racing va a ganar. No creo que Alianza gane porque está pasando por un mal momento y ahorita está jugando con puros juveniles. Creo que no sé si es que Cluiver Aguilar llegue a jugar, pero el hecho de que juegue o no, no va a afectar tanto al resultado. Creo que Racing se la lleva o acaba en un empate. Esas son mis dos posibilidades para ese partido. Internacional contra Gremio será también otro partidazo entre equipos brasileños. Internacional viene de ganarle 4 a 3 a América y Gremio viene de perder 2 a 0 contra Unión Católica. Lo más probable es que debido a la intensidad que ha tenido Internacional, le gane a Gremio ya que ha perdido y encima un jugador fue expulsado de su plantilla. El último partido lo jugará Medellín contra Boca Juniors. Este encuentro también será un encuentro interesante donde Medellín viene de perder 2 a 3 contra Caracas. Boca Juniors viene de ganar 2 a 0 a la Libertad. Este partido creo que lo gana Boca Juniors por su jerarquía como equipo, ya que es uno de los mejores equipos de Latinoamérica. Así que yo creo que lo más probable es que Boca Juniors se lleve este partido. Recuerden que nuestras predicciones pueden acertar o no pueden acertar. Realmente el fútbol es demasiado incierto. Recuerden que han ocurrido varios marcadores que casi nadie se esperaba. Incluso en el partido alianza creo que cuando iba 2-0 nadie pensó que iba a remontar. Y bueno, como el fútbol es eso, está lleno de sorpresas, así que recuerden que podemos equivocarnos y si vas a apostar en base a nuestras predicciones será totalmente tu responsabilidad. No olviden suscribirse y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!